Buenos Días Gracias por continuar con nosotras y para todas aquellas personas que son amantes a la pintura, al arte, queremos decirles que tenemos la grata visita de Porfirio García, el profesor de Historia del Arte, viene a hacerles una invitación a la conferencia PICAS 50 aniversario, nos va a explicar un poquito sobre estos 50 años de fallecido de este pintor. Buenos Días, comentanos un poco cuándo se va a llevar a cabo esta actividad, esta conferencia y quiénes son los que pueden participar sobre todo. Buenos Días, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues precisamente yo vengo porque este viernes 28 en la ciudad de León, Nicaragua, se va a impartir una conferencia sobre Pablo Picasso. Precisamente porque en el mundo occidental estamos celebrando el año Picasso. Este abril, el 8 de abril de este año, se dio el aniversario del 50 años de fallecido de Pablo Picasso. Alguien dirá, bueno, ¿y por qué este pintor lo mencionan? Pues, ¿verdad? ¿Por qué tomarlo en cuenta? Bueno, él tiene, según muchos críticos, las obras más importantes del siglo XX que introduce en el arte moderno. Entonces, él es un innovador. La celebración de Picasso en el mundo la tienen ahorita, la iniciaron España, donde nació Picasso en Málaga en 1881. Él vivió 92 años, pero pasó la mayor parte de su vida en Francia. Y ahí es donde, no sé si ustedes han oído mencionar sus diferentes épocas, la época azul, la época rosa, la época cubista y neoclasicista, etc. Y reunió una cantidad de obras que vienen a hacer, según el Guinness Record, es el artista plástico más prolífico del mundo, ¿verdad? Porque tiene unas 60.000 obras. Pero estamos hablando de número, de calidad. Estamos hablando de que no se puede hablar de arte moderno sin mencionar, por ejemplo, la señorita de Picasso, la señorita de Viñón. O el Guernica de Picasso, que es una obra que habla por la paz. Es una obra que está vigente. Picasso murió hace 50 años, pero en este momento todavía su obra se está dando a conocer todavía y se está comentando. Está vivo en cuanto a que se toma muy en cuenta de una u otra forma, porque él es también una figura bien controversial. Importante esto, digamos, a partir de qué hora se va a estar llevando a cabo esta importante actividad. Sí, fíjese que en Nicaragua la Fundación Ortigurdián, con su centro de arte, comenzó acá cuatro conferencias. Cuatro conferencias donde se enseñó la personalidad de Picasso. Se habló en la segunda conferencia no solamente de las pinturas, sino también de la escultura. Y la tercera conferencia fue en León, porque las dos primeras fueron en Managua, la tercera es en la ciudad de León. Se llamó Develar a Picasso, Develando a Picasso, enseñar toda la generalidad de su obra. Y ahora se va a hacer, me corresponde a mí, impartir la conferencia. Y va a haber una explicación entre las coincidencias entre Rubén Darío y Pablo Picasso, porque son contemporáneos de alguna manera. Y entonces ellos tienen coincidencias muy importantes. Ahora, Pablo Picasso no es alguien fuera de nuestro país. Él ha influido a muchas corrientes artísticas en el mundo, a muchos artistas muy importantes en el mundo. Y también, por ende, en Nicaragua. Es decir, artistas importantes en Nicaragua, como Rodrigo Peñalba, Armando Morales, León Sosáen y otros, para no ser mencionado, tienen algo de lo que enseñó Picasso y ellos lo han llevado a hacer una obra propia nuestra. Estamos hablando de influencia. ¿Muchos le han seguido, digamos, entonces, sus pasos a él? Y sigue todavía. Porque otra cosa importante es que Picasso no es un pintor cubista nada más. Él nunca se quedó con un estilo. Y ahí es donde viene el asunto. El otro día un amigo, hablando en las conferencias, me decía, ¿qué enseñanza puede tener Pablo Picasso para las artes plásticas nicaragüenses? Bueno, las artes plásticas nicaragüenses y en el mundo, pues en varios países. Una de ellas es que él nunca se quedó con un estilo, con una especie de manera de hacer las cosas. Ya tuvo un éxito, ya vendió y entonces de ahí ya no salen, como sucede con muchos artistas en el mundo, incluyendo los nicaragüenses, que agarraba un estilo y de ahí no salen. Pues hace 50, hace 40 años pintaban así o hacían esculturas así y siguen haciendo. La Picasso siempre se renovó él mismo, siempre estaba en esa lucha. Y sus últimas palabras antes de morir, hace 50 años, fueron eso. Hay que hacer todavía mucho por la pintura. Importante es este innovador, entonces, digamos, en este caso se habla, dice que es uno de los artistas más cotizados en la subasta. Sí. Hay obras de él, voy a mencionar, por ejemplo, el muchacho con la pipa o las mujeres de Argel. Las mujeres de Argel se han cotizado en unos 170 millones de dólares, una obra, una pintura. No quiere decir que todas las obras de él son así, pero hay otras que, o vamos a decir, en las subastas que se hacen cada año, surgen obras de Picasso que se están vendiendo a unos precios estratosféricos. Ahora, el mérito de él, también él es el artista que ha sido más robado. Le han robado unas 300 obras y solo la firma de él tiene mucho valor, pues muchos compran o buscan a Picasso por la firma, por su fama, por lo que logró. Pero él, cuando hablamos de lograr, estamos hablando de eso, de qué pasó. De una visión del arte, donde la pintura era como asomarse en una ventana y mirar un paisaje en perspectiva, a una visión del arte donde esa perspectiva renacentista, esa visión, se cambia. Esa manera de lograr la profundidad se cambia por otros efectos y da él, conduce las obras a lo que le llaman el cambio, porque en el siglo XX, estamos hablando de los primeros años del siglo XX, él se encargó o fue o influenció a cantidad de gente para hacer lo que llamamos hoy el arte moderno, incluyendo el arte abstracto. Ahora, digamos, en la actualidad, además de algún pintor, se ha acercado, ha tenido, pues, digamos, esa semejanza a Picasso todavía, ¿no? Yo creo que hay algo en Picasso que es bien importante. Además de ser prolífico, además de ser innovador, además de ser trascendente, su obra se está discutiendo todavía, hoy en día se está reconociendo, sobre todo a la juventud. Bueno, él lo que tenía es que era un gran observador, un gran estudioso, un gran coleccionista de obras. Y en ese sentido, los buenos artistas, los nicaragüenses, por un hecho natural, deben de ser así. Por ejemplo, le voy a mencionar a Armando Morales. Armando Morales, que es el pintor, ya falleció, que más ha trascendido en las artes nacionales, más reconocido internacionalmente, y vendido también una obra. Armando Morales, por ejemplo, se ha vendido en 600 mil dólares, una pintura. Él tenía de Picasso esa acuciosidad, esa búsqueda, ese leer, entender, no solo el arte, no solo la historia del arte, sino que también, no solo la historia del arte, sino el resto de conocimientos humanos. Porque un artista debe ser integral, debe conocer de todo, no solo debe concentrarse en algo. Y Picasso tenía otra lección también, que era que no solo era pintor, sino que era escultor, era grabador, hizo escenografía, y hasta un poquito poeta. Ahí es donde viene, digamos, entonces, la semejanza entre él y Darío, tomando en cuenta, pues, que se habla de que Picasso, pues, desde pequeño, a sus ocho años, podríamos decir, que comenzó, pues, a hacer su pintura. Sí, se dice que Picasso no tuvo dibujos de niño, porque su papá era profesor de dibujo, era profesor de arte. Su papá le enseñó desde pequeño a trabajar el dibujo. Entonces, él miró a su papá trabajando siempre, y entonces él pintaba, dibujaba, y a la edad de 15 años era un perfecto artista académico, como mencionó ahorita Rubén Darío. Cuando tenía 20 años, Picasso vivió su época azul, que era una época donde él solo usaba, o predominaba el azul en su obra, en su pintura, también hacía escultura en ese tiempo. Y entonces, el tema de Picasso eran los pobres, eran las mujeres abandonadas, eran la gente con hambre, esos eran los temas, incluso por hacer esos temas, que no son muy agradables para colgar en sala, tuvo un tiempo de crisis. Ese tiempo fue un tiempo de crisis, no vendía obra, pero él sacrificó, ¿verdad?, la venta, porque ya le decía que a los 15 años era un perfecto artista, artista académicista, pues sabía ser, era como un adulto, pues había ganado premios nacionales también. Y entonces, y Rubén Darío tiene un libro, en 1888 lo hizo, azul, época azul de Picasso, época, o sea, el libro azul de Darío. Y otras coincidencias más, por ejemplo, en cuanto a un tema que es bien controversial, y mucho se habla de Picasso, que son sus parejas. Él se casó dos veces, pero tuvo otras parejas, tuvo ocho oficiales, y otras más, pero las que con más tiempo permaneció, años, fueron ocho. Y Rubén Darío tuvo también ese... Anduvo cerca. Anduvo cerca, porque la esposa de Rubén Darío, que viene siendo Rosario de Melina, Murillo, pues más bien le dio problemas, ¿verdad? Y en el caso de Picasso fue una bailarina que se llamaba Olga, con la que se casó, ¿verdad? Y también vivió como el mismo Calvario, lo vamos a decir, ¿verdad? Pero a Picasso, y eso es una cosa que se da de manera controversial, cuando se habla de su obra, se le critica de misógeno, de que él como que no llevaba bien a las mujeres, ¿verdad? Y era un gran enamorado también. Entonces, sus pinturas eran así. Había un momento cuando él se enamoraba de una de ellas, que las pintaba maravillosamente, pues. Y cuando ya no estaba bien con ellas, pues le hacía también sus cosas. Entonces, su obra, la obra de Picasso no se puede separar de su vida cotidiana. Es decir, cuando alguien dice, ¿cuáles son los temas de Picasso? Es su vida. Él pintó, se autorretrató, pintó a sus mujeres en diversas ocasiones, pintó a sus hijos, pintó a sus medios, ¿verdad? Y tuvo, no mucha obra política, pero la que tuvo fue muy trascendente. El Guernica, por ejemplo, que es una obra que se da a partir del bombardeo por los nazis de una ciudad del norte de España. Guernica se llama la ciudad. Es un cuadro, una pintura al óleo de 7 metros de largo, un poquito más, y de más de 3 metros de altura. Y es una obra que trasciende porque él registra ahí las víctimas. No del Guernica, porque la escena del Guernica no sale, sino que salen las víctimas. Sale la mujer que pierde su hijo, con el hijo muerto, el guerrero. Todo eso, digamos, lo pueden conocer más en la conferencia. Totalmente. Recuerden un poco el día y la hora. Sí. Entonces, este viernes 28 a las 5 de la tarde, en el Centro de Arte de la Fundación Horticurdian, se pueden orientar, ¿verdad? Por los que van de Managua para allá, del Templo de San Francisco, la Iglesia de San Francisco, en frente, ahí queda el sitio. Se va a dar esta conferencia, donde vamos a encontrarnos con Picasso, pero también con Rubén Darío. Y vamos a buscar los orígenes del por qué fueron o se hicieron así la obra de Pablo Picasso. Así es. Bueno, muchas gracias. Nosotras sí nos vamos a ir a una pausa comercial, pero a usted no le cambia. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12 punto com punto ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.